Novena San Andrés Bicero Pon la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Dios Todopoderoso, tú escogiste al hermano Andrés como apóstol de San José y amigo de los afligidos. Te ofrecemos esta acción de gracias y de alabanza. Ayúdanos a imitar su vida de oración y de servicio, para que podamos compartir con él la alegría de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo día Hermano Andrés, amigo de San José, guardián de los puros de corazón Fieles a la recomendación del hermano Andrés, vayan a José, nos dirigimos en oración a San José, guardián de los puros de corazón. Oración a San José Gentil San José Dios está cautivado por la calidad de tu corazón. Tu ser entero está enfocado en hacer su voluntad. Con Jesús y María, tú respondiste al llamado del Espíritu Santo de construir un mundo mejor. Señor, con un solo corazón nos unimos a ti diciendo, auxílianos en nuestros esfuerzos y concédenos coraje en la lucha contra todo mal. Ayúdanos a encontrar sentido en el gran plan de Dios para la humanidad, más allá de las enfermedades y los sufrimientos que ciegan nuestros ojos. Que el amor de Dios esté con nosotros, para que en él encontremos nuestra esperanza. Amén. Oración de acción de gracias Dios todopoderoso, tu siervo Andrés inspirado por la confianza de San José en tu amor protector, y que a través de la intercesión de San José, confió a ti, a los enfermos y a los que sufren. Te agradecemos y alabamos por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. Te pedimos que permanezcas con todos aquellos que luchan física, emocional y espiritualmente. Concédeles una participación en el poder curativo de tu amor, para que aliviados de la enfermedad, puedan alegrarse de tu presencia salvífica, y así ser testigos de la fuerza de tu gracia, en medio de toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación a San José Recuerda, oh Castísimo Esposo de la Virgen María, que jamás he oído decir, que ninguno de los que han invocado tu protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza en tu poderosa intercesión, a ti acudo y suplico tu protección. Escúchame humilde oración, oh Padre adoptido del Redentor, y en tu bondad, atiéndeme y respóndeme. Amén. Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Besset. Demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.